Me gustan sus canciones, cómo se expresa y sobre todo me gustan las canciones de amor. Es campechana, es muy sencilla. Cuando canta te llega y eso es lo que una persona busca, que sus letras te lleguen. Cuando canta te cuenta, a su dolor, boca se abrierá. Me gusta todo la música, sobre todo como es como persona y la filosofía que tiene de vida, que es muy positiva. Original, la verdad es que tiene una voz muy bonita, muy melódica y es que es única. Su forma de ser, la forma de cantar que tiene, de expresarse, todo. ¿En directo? Impresionante. Es única. Llego para ti, sientes pecados y el tormento. Que huele a ti, el saborcito de mi cuerpo. Y si lo tocas, ya que si lo tocas, temblaré pensando en ti. Con la de Ser Mujer. Sí, es una canción que siempre me ha gustado mucho. Con Hoy sale el sol. Simplemente tú y la de volverte a ver. La que cede, quinta dimensión y drama. Todo irá bien, porque tiene un ritmo que se engancha y me agrada mucho. La que cede, quinta dimensión y drama.